esta hermosa canción dedicamos para ese muso cuadrito de Rancatama Guaroquín Guaral un homenaje a la Virgencita Inmaculada el señor de la agonía de Rancatama sus amigos los iban a hablar con mucho cariño con mucho amor Ángel y Ruy García en mi provincia de Guara la lluvia rica un acogedor rumba, rumba, rumba en mi sangre de monstruos flores y de mi autor en mi perrito querido y se llama Rancatama rumba, 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 rumba rumba, rumba y sal de sangre de vuestras flores y de mi tos El rey está un querido y se llama Rangatá. El rey está un querido y se llama Rangatá. Y se llama Rangatá.